Muy buenas tardes queridos amigos de PracticaTest.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien Empezamos hoy día con un nuevo ciclo Empezamos hoy día a hablar del funcionamiento de la motocicleta Un saludo especial para todos los que se estén uniendo a esta clase Para todos los que sea la primera vez que ven la grabación o que ven la clase Y especialmente un saludo para Cristina Que lleva ya varias clases preparándose aquí en nuestra plataforma Esperamos que para todos sea de su agrado Y que a todos les sirva para la obtención de su licencia Y también, gracias por esa reacción Cristina Y también para el resto de su vida arriba de la moto Inclusive arriba de cualquier otro vehículo Porque aquí tocamos temas que si bien es cierto Están enfocados a la moto Pero muchos de ellos se comparten para cualquier otro tipo de vehículo Tanto temas mecánicos como temas viales Así que mucha atención ahí Dice que en esta unidad Aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior Hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos Y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta Muy importante, queridos amigos Porque esta clase nos va a permitir entender el funcionamiento, el motor, las ruedas Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer Vamos a tratar de darle un énfasis en las fallas más comunes que les pueden dar estos sistemas Así que vamos con ello Dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien Físicamente, es decir, su porte, su peso Además de su recorrer Quiere decir a cómo se mueve Hay motos que doblan muy bien Y motos que cuesta doblar Ya, yo les pongo un ejemplo En un momento yo tenía una R15 hace hartos años atrás ya Resulta que llegó un amigo Ya, un alumno de hecho también Y me dijo, profe, vine en una Sportster Ya, una Harley Davidson Perfecto ¿Quiere probarla, me dijo? Ya, ¿qué me dijeron ahora mismo? Me pasó la moto Bueno, la diferencia claramente entre una R15 y una Sportster es muy, muy, muy grande Pero la primera sensación que yo tuve Es que para doblar la Sportster era muchísimo más pesada Que cualquier otra moto que yo hubiera manejado En ese tiempo igual yo no llevaba tanto tiempo andando en motos en la calle Pero había una diferencia muy, muy grande Entonces uno no puede llegar y tomar una moto y salir cierto rápido Uno puede probar una moto después de tener cierta experiencia Claro que sí Pero siempre con mucho cuidado ¿Por qué? Porque no todas las motos doblan, giran o absorben los impactos igual Y si yo lo hago de forma muy descuidada Podría llegar a perder el control Solo porque yo estoy acostumbrado a dirigir la moto con cierta fuerza Y necesito quizá un poco más de fuerza Un poco más de contrapeso para dirigir otro tipo de moto Y quizá sea más pesada, más liviana, más grande, más chica ¿Ya? Entonces, mucho ojo, queridos alumnos Mucho ojo, queridos alumnos y alumnas Con lo que van a probar ¿Ya? O con la moto en la que se van a subir No todas las motos son iguales Dice Una de las características de una motocicleta Es que no posee equilibrio como un automóvil U otro tipo de vehículo Entonces, su equilibrio depende del conductor ¿Ya? Importante entender Que la moto no se mantiene en forma vertical solita Sino que lo hace el conductor al equilibrarse en la moto Ahora, claramente, cuando la moto ya va andando Es mucho más sencillo Cuando la moto va a baja velocidad Bajo los 10 km por hora Se torna bastante difícil mantener la moto estable ¿Ya? Y no me permite conducirla Llevarla a derecha y a izquierda a voluntad ¿Ya? Entonces, dice que es importante conocer el motor También con su tipo de mantenimiento Debes conocer todo su funcionamiento ¿Ya? La verdad es que debemos tener una idea De lo mínimo que tiene que tener la moto Para funcionar bien ¿Ya? A nivel conductor A nivel usuario Debemos informarnos, por ejemplo Si la moto es refrigerada por agua o por aire Si la moto es con aceite separado del combustible O es de dos tiempos En donde el aceite se mezcla con el combustible ¿Por qué? Para poder realizar el mantenimiento adecuado A los distintos tipos de motor Tipos de vehículo Si tiene cadena Si tiene cardán Si es automática Si es mecánica Si tiene correa Etcétera Ya todos los mantenimientos Es importante que los conozcamos Porque de esa forma Podemos evitar Algún tipo de falla ¿Cierto? Que sea una falla mecánica ¿Ya? Normalmente los accidentes Se atribuyen a fallas humanas Pero si yo tengo un vehículo Al que se le corta el Si tengo un vehículo Al que se le corta la cadena La cadena Por ejemplo Esa cadena Podría Solamente el hecho De que se corte Y que la cadena salga volando Podría causar una lesión Grave A alguna persona ¿Ya? Entonces Para conducir una motocicleta Conócela Muy Bien ¿Ya? Bien Aquí hay un consejo Muy muy bueno Que dice que Debemos Acostumbrarnos A verificar los frenos Antes de iniciar La marcha Debemos Acostumbrarnos A revisar los frenos Antes de iniciar la marcha ¿Qué significa eso? En general Los frenos Traen Ya sea De moto O de auto Los frenos traen Distintos tipos de Eh Ya sea freno de moto O de auto Ya Se me había ido la idea Pero ya volvió Ya sea un freno de moto De auto De camión Normalmente Traen Una parte Que se llama Flexible de freno Que en el fondo Es Una Cañería O una tubería O una manguera Por donde pasa El fluido de freno Y es bastante especial Es importante Entender Que estas cañerías Cierto Que estas O sea que en realidad Son cañerías Pero son mangueras Ya ha dicho Hablas mangueras A los flexibles Estas mangueras de freno Si bien es cierto Son muy resistentes Cumplen Un tiempo De vida útil Y después de un tiempo Pueden empezar A quebrajarse Cierto Pueden empezar A verse Afectados Ya Revísalos Que tu mecánico Lo revise Siempre Bueno en el caso De las motos Lo puedes revisar Tú siempre ¿Por qué? Porque Si se rompe Quedas Inmediatamente Inmediatamente Quedas Sin freno Si esto se rompe ¿Ya? Entonces ¿Qué debemos hacer? Mantener En la mejor calidad Posible En el mejor estado Posible Estos Sistemas De De freno ¿Ya? Entonces Es importante Conocer el motor También con su Timo De mantenimiento Debes conocer Todo su funcionamiento ¿Ya? Verifica tus frenos Mucho más importante Que el motor Funcione Son que los frenos Funcionen Aunque ojo Que un motor Que se echa a perder En una moto Y se traba ¿Cierto? Con la moto andando También puede provocar Un accidente ¿Ya? Así que Mucho ojo Ahí Perdón Mucho ojo Ahí Queridos Amigos Con Todos los temas De Mantenimiento ¿Ya? Los frenos Lo más importante Cuando yo voy a salir Apreto los frenos Y veo que Estén generando Cierto La presión Correcta Veo que Al apretar las palancas De frenos Sea del pie O de la mano Esas palancas No vayan cediendo En el tiempo Porque eso indicaría Una fuga De líquido ¿Ya? Para que ustedes Entiendan En los frenos De la moto Tengo Una palanca En la mano Cierto Que la apreto Esa palanca Empuja Una cantidad De líquido Igual como se empuja El líquido En las jeringas Asimismo Empuja La cantidad De líquido Y esa cantidad De líquido Se va 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 Y llega Al cáliper De la rueda Que está en conjunto Con el disco De freno En ese momento ¿Cierto? Dentro de ese cáliper El líquido Empuja Unas pastillas Y esas pastillas Apretan el disco Y eso es lo que genera El frenado Es decir que La fuerza Se está transmitiendo Por el líquido Que va por dentro Del sistema Por eso es que Son sistemas Que son cerrados ¿Ya? No entra Ni sale Nada Hasta que Hasta que hay Un desperfecto Y ese desperfecto Se manifiesta Con pérdida Del líquido De freno Nos vamos a ir Al tiro A hablar de frenos Para seguir Desarrollando Este temita Si tienes Alguna duda O consulta Cristina O quieres saber Algo en especial Dímelo Para ver si te la puedo Resolver La duda Al tiro Con respecto A los sistemas De la moto Ya ¿Ya? 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 perdón pero mi computador está como lento entonces aprieto y se demora un año en bajar entró un virus parece el virus parece Por ahí vamos, por ahí vamos. Ahora sí. Ya. 2.12. Los frenos. Las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes. Uno para la rueda delantera y otro para la de acero. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manúrbico. El freno de acero se activa con el pedal de freno también al lado derecho de la motocicleta y en las motos automáticas, ¿cierto? Ambos frenos están en el manúrbio, el trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Ya. Existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía transmitida mediante varillas al tambor, ¿cierto? Es una forma de palanca. Y el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido líquido, ¿cierto? Para frenos alcalibre. El que a través de un émbolo acciona las pastillas de freno. Entonces, lo principal en los frenos es que los frenos son independientes en las motos. Es decir, yo podría frenar, yo podría frenar solo con la rueda delantera o solo con la rueda trasera. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Debo frenar siempre, ojalá, con ambos frenos. ¿Ya? Puedo frenar con la rueda delantera o con la rueda trasera. Puedo frenar con la rueda al mismo tiempo. Puedo frenar solo con una, solo con la otra. Pero lo ideal es que siempre frene con ambas ruedas. ¿Por qué hago hincapié y digo muchas veces esto de distintas formas? Porque la verdad es que hay muchos motociclistas, ¿cierto? Sobre todo motociclistas que llevan mucho tiempo andando en moto, muchos años. Y sucede, ¿cierto? Que muchas veces nos dicen que debemos que debemos usar solo el freno delantero porque el trasero no frena en nada. ¿Ya? Eso es cierto hasta cierto punto. El freno delantero frena mucho más que el trasero. El freno delantero frena mucho más que el trasero. Pero el freno del trasero igual frena y igual hace su aporte. Por lo tanto, frenar con ambos frenos siempre va a ser lo más óptimo. ¿Ya? Frena con ambos frenos. Utiliza ambos frenos. El frenado se produce en los vehículos porque gracias a los discos, los rotores, ¿cierto? Yo transformo la velocidad del auto y el movimiento del auto a través del sistema de frenos transformo esa energía en calor. Por eso empieza a andar más lento porque en vez de ocupar energía en seguir a la misma velocidad ocupa la energía para ir perdiendo la velocidad ya formando la nota de energía en este caso en calor. ¿Ya? Entonces, si nos vamos acá debemos entender ¿cierto? que aquí tenemos una configuración común del freno una configuración común del freno delantero. El freno delantero ¿cierto? es un freno que normalmente siempre va a ser que normalmente siempre va a ser más efectivo que el trasero mejor preparado que el trasero de mejor tecnología que el trasero más grande que el trasero. ¿Ya? Entre este y este tengo dos discos de freno esta es una moto que tiene discos de freno en la rueda delantera en ambos lados ¿ya? Esta moto tiene discos por un lado y por el otro lado además esta moto está equipada con un sistema ABS ¿ya? El sistema ABS permite que un computador vigile la frenada y la administre de tal forma que nunca perdamos adherencia y que podamos manejar la moto aunque estemos frenados al máximo ¿ya? Entonces este es el neumático esta es la llanta este es el disco de freno esto que está aquí se llama rueda fónica y sirve para el ABS y este que está aquí es un sensor de ABS ¿ya? Ojo que el ABS o sea ojo que puede ser para ABS o puede ser para tomar solamente la velocidad si la moto trae estos discos y este sensor adelante y atrás es porque la moto tiene ABS pero es lo más común ¿ya? y si tiene solamente o adelante o solamente atrás este disquito y el sensor significa que la moto utiliza ese sensor para enviar la velocidad a el vehículo ¿ya? al tablero del vehículo digamos para informar velocidad si yo miro esto que está acá eso que está ahí es un cáliper ¿ya? imagínense que esto que está aquí imagínense que esto que está aquí es la rueda o sea perdón el disco de F no la rueda el disco de F ¿ya? imagínense que este es el disco de F el cáliper se mete acá así cuando el disco va girando ¿cierto? cuando el disco va girando el cáliper lo apreta y al apretarlo ¿cierto? se produce la fera ¿ya? al apretarlo se produce la fera ¿ya? ¿ya? perdón esa fera recuerden que lo que hace es producir calor ¿ya? ese calor no es ilimitado ¿ya? va a llegar un momento en el que va a haber tanto calor que la moto no va a frenar ¿ya? va a haber un momento en el que voy a tener tanto calor que la moto no va a frenar si la moto llega a un momento en el que sobrepasa sus límites de calor voy a tener el problema ¿cierto? de que esa moto va a dejar de frenar y voy a chocar voy a ir por un barranco que se yo el peligro que haya en ese lugar por lo tanto hay que frenar todo lo que necesitemos ¿cierto? pero siempre entender que lo ideal es no llevar los frenos al extremo del calor porque si yo los llevo al extremo del calor significa ¿cierto? que voy a estar deteriorando las pastillas deteriorando los discos de freno y podría ser que en algún momento dejen de funcionar de forma correcta ¿ya? así que mucho hay mucho mucha atención mucho ponerle mucho pinter ya a esa situación ¿ya? una de las formas de controlar el frenado excesivo es que usted en vez de ocupar los frenos siempre ocupe algo que se llama freno de motor cuando tú vas acelerando la moto va tirando ¿cierto? va acelerando va tirando la moto va tirando más fuerte más fuerte cada vez más fuerte pero de repente tú dejas de acelerar y tú sientes que la moto como que se queda como que estuviera frenándose sin que tú frenes pero va y deja acelerar inclusive cambia el ruido del motor y se empieza a caer la moto ¿cierto? ya eso que tú sientes se llama freno de motor y cuando yo quiero disminuir la velocidad debo entender que necesito ¿cierto? debo entender que necesito no calentar los frenos al extremo y puedo ocupar esta disminución de velocidad que no es tan brusca pero que igual me va a hacer perder velocidad ¿ya? cuando ocupo este freno de motor por ejemplo en una bajada si yo quiero regular un poquito que la moto no se vaya con todo el vuelo para abajo le engancho un cambio ¿cierto? ahí voy viendo que el cambio me puede servir más y me voy a ir dando cuenta que la moto se va a ir como afirmando sin necesidad que yo toque los frenos porque si voy a una bajada voy a una bajada una bajada una bajada y lo único que me valgo son los frenos en algún momento esto se va a calentar tanto que va a quemar las pastillas ¿cierto? y voy a quedarme sin elemento para frenar o se va a calentar tanto que el líquido en el sistema de freno podría llegar a evaporarse aunque el límite de evaporación del líquido de freno es muy alto no recuerdo exactamente el número ahora pero son como 500 grados ¿ya? entonces ojo con ello ahí tratar siempre de administrar la frenada de la mejor forma posible ¿ya? esto que está aquí vamos a hacer un recuento este es el disco esta es la rueda fónica del sensor ABS o sensor de velocidad este que está aquí es el sensor de velocidad este es un cablecito que lleva la información del sensor de velocidad hacia el computador este es el cáliper ¿ya? este es el famoso cáliper que es el que alberga las pastillas que son los elementos de desgaste del sistema es decir cuando nosotros estamos frenando son las pastillas las que se están raspando y las que se están gastando ¿ya? y las pastillas están ahí mira ahí se le ven las puntitas de las pastillas ¿ya? y el disco cierto que también se va gastando de hecho acá se nota que hasta ahí llega la pastilla porque de ahí para arriba está como de otro color y inclusive se ve como que fuera un poquito más alto en esa parte ¿ya? entonces obviamente esto es milimétrico es decir las diferencias son muy 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 pequeñas ¿ya? pero siempre va a ser peligroso andar con un disco en mal estado siempre va a ser peligroso que a las pastillas les quede poca poco material de fricción por decirlo así ojo hay pastillas súper baratas que valen no sé cuatro mil pesos ¿ya? el juego y hay otras pastillas que valen veinte veinticinco mil pesos el juego ¿ya? pero ¿cuál es el tema con las pastillas? normalmente normalmente la pastilla entre más la pastilla la pastilla perdón entre más barata es más daña el disco porque es más dura ¿ya? y la pastilla que es más cara daña menos el disco porque es más blanda la pastilla dura la pastilla dura dura mucho más ¿ya? valga la redundancia y la pastilla blanda dura mucho menos ¿ya? pero pastilla dura normalmente daña el disco y la pastilla blanda no daña el disco ¿ya? ahí está más o menos la diferencia de lo que pueden encontrar en el mercado ¿ya? aquí tengo una configuración de doble disco de freno delantero de un segundo estoy tomando aire un minuto de overflora un minuto Gracias. Gracias. Ya, he vuelto. Disculpen. Dice, cuando se mojan, cuando los fernos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad, ¿ya? Esto se refiere a que si paso por un lado con agua, o si estoy manejando con lluvia, debo ir apretando los frenos, ¿cierto? Tratando de mantener los frenos lo más secos posible. ¿Por qué? Porque cuando yo frene y los frenos estén mojados, va a bajar su rendimiento. Por lo tanto, debo procurar mantenerlos el mayor tiempo posible secos. Entonces, voy a apretarlos, no cuando tenga la estricta necesidad de frenar, sino que voy a ir apretándolos, obviamente, sin pegar una tremenda frenada, porque alguien detrás me puede chocar, ¿cierto? Pero donde esté el espacio, voy a ir apretando de forma dosificada, ¿cierto? Y para generar un poquito de temperatura que permita ir secando los frenos y que permita poder tener los frenos en condiciones cuando realmente lo necesitemos, ¿ya? Aquí les voy a contar una historia. Ustedes saben que me gusta contar historias. Yo estudié mecánica, ¿ya? Y en mi primer año de mecánica, año 2004, tenía un compañero que se llamaba Gonzalo. No me acuerdo Gonzalo cuánto, pero Gonzalo algo, ¿ya? Y él tenía un auto bien antiguo, y ese auto, con frenos más o menos antiguos también, se le mojaban los frenos y no frenaba nada, ¿ya? Ahí yo me aprendí que el agua en los frenos era peligrosa. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque un día nos invitaron a un taller súper prestigioso que hay en Santiago, a hacer una visita, ¿ya? Y resulta que cuando fuimos a este taller, fuimos en su auto clásico nosotros ahí, todo abacanado, y resulta que no se pone a llover y se le mojan los frenos. Y tuvimos que en un momento tirarnos arriba de una cuneta, pasar por arriba de una cuneta para que frenara un poco el auto. ¿Por qué? Porque los frenos se habían mojado, ¿ya? Por eso es importante entender, ¿cierto? Que todas estas cosas, todos estos consejos, ¿cierto? Que uno da, se tomen en cuenta lo mejor posible, porque estas dificultades en la ruta, en el camino, en los viajes, sí pueden pasar. No es tan común, pero cuando pasan hay que tratar de estar lo más listos posible, ¿ya? Después dice que al sustituir las pastillas o balatas, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución, ¿ya? Circule con precaución. Los frenos... Ah, vamos a desarrollar también ese punto porque también es un punto muy importante. Miren, esto aplica para cuando yo cambio frenos o para cuando cambio neumáticos. Tanto los frenos como los neumáticos son dispositivos, ¿cierto? Que necesitan un cierto rodaje para funcionar bien, ¿ya? Si usted le pone a su vehículo, cualquiera sea, esto aplica para cualquier tipo de vehículo, frenos nuevos, esos frenos no van a funcionar bien al tiro. Van a funcionar aceptables, sí, pero no van a tener el mejor rendimiento al tiro, ¿ya? Entonces, si usted le pone pastillas de freno o balatas de freno a su moto, tiene que entender que los primeros kilómetros, los primeros días quizás, la moto no va a frenar tan bien como frenaba con los dispositivos antiguos. ¿Por qué? Porque los dispositivos nuevos no traen la forma exacta, exacta del vehículo, sino que tienen que, con el uso, tienen que irse acomodando y después ya son ciertos, como que se hermanan. Pasa eso con los frenos y pasa también con los neumáticos, porque se entiende que la primera capa del neumático no es tan adherente como la capa que va saliendo después de los primeros kilómetros de uso, ¿ya? Obviamente, aquí habla de los primeros 50 kilómetros recorridos. Estamos hablando de frenos, ¿ya? Me imagino que esos 50 kilómetros son de uso urbano. ¿Por qué? Porque si yo le pongo frenos a la moto y me voy a la playa, y freno de aquí a la playa, freno dos veces, claramente no va a alcanzar para sentarse, ¿ya? Obviamente se refiere a 50 kilómetros, pero en un uso en donde a los frenos se les pida un poquito, ¿ya? Es decir, un uso urbano, donde uno acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, y se la lleva así todo el rato. Después dice que los frenos ABS detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas, ¿ya? Los frenos ABS, que mucha gente dice ABS frena, ¿ya? Un chiste. Y son, perdón, son un sistema electrónico computarizado, ¿cierto? Que administra la presión de frenado hacia las ruedas. ¿Por qué? En un auto, si yo freno al máximo, las ruedas se bloquean, el vehículo puede que se tuerce un poco en la vía, ¿cierto? Se vaya de un lado o al otro, etcétera, pero va a seguir en posición vertical, por decirlo así. En una moto, si se me bloquea la rueda delantera, es muy probable que se bloquee y yo termine en el piso y la moto en el suelo. ¿Por qué? Porque voy a perder el equilibrio, voy a perder el centro de gravedad, por decirlo así, ¿ya? Por eso es muy importante que si usted puede tener una moto con ABS, yo en este momento no tengo moto con ABS, mi moto es sin ABS. Pero si pudiera haber comprado una con ABS, créame que lo habría hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto con ABS es una gran ayuda, sobre todo cuando son conductores primerizos. Una de las primeras caídas en moto se da por frenadas de pánico. Frenadas de pánico que terminan con el motociclista y la moto en el suelo. ¿Por qué? Porque frenan muy fuerte, bloquean la rueda y al bloquear la rueda, pum, la moto al suelo, ¿ya? Dice, cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Después dice, Al sustituir la pastilla o balata es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución. Después dice que los frenos ABS detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Ya los frenos ABS detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Es decir, las ruedas siempre van a girar cuando yo tengo ABS. En un momento podemos decir que van a girar más lento, pero van a girar. No van a estar demasiado tiempo en velocidad cero mientras la moto se esté moviendo. Y si llega a estar en velocidad cero, va a ser una fracción de segundo. El sistema se va a dar cuenta y va a soltar esa rueda un poquitito. Después habla de los frenos integrales. Después dice que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga en determinado momento mayor adherencia. Ahí tenemos otro sistema de frenado. De neumáticos creo que hablamos la semana pasada. Voy a ver otro tema cortito que me queda un poquito en minutos. Hablé mucho de frenos. Ya, voy a hablar de esto, de la transmisión. ¿Ya? Para empezar, la forma en la que llevamos el movimiento desde el motor a la rueda de la moto puede cambiar. Y principalmente existen estos tres tipos de transmisión que se muestran acá. Cadena, árbol articulado y correa dentada. Dice, existen tres tipos de dispositivos de transmisión. El primero es por cadena. Por cadena. Esta cadena es esto que está aquí. ¿Ya? Una cadena. Eslabón es la onza del labón. El segundo dice que por árbol articulado es este que está acá. ¿Ya? Esto es un cardán. ¿Ya? Esto es más parecido a la transmisión que tienen los camiones. ¿Ya? Los camiones de basura. Yo digo el camión de basura porque es como un camión común de ver. ¿Ya? Puede ser cualquier otro tipo de camión. Pero si usted se fija en un camión de basura, por abajo lleva un tubo. Un tubo grande. ¿Ya? Y ese tubo está girando. El camión, cuando el camión se mueve, el tubo gira. El camión se mueve, el tubo gira. Porque ese tubo está conectado al giro de las ruedas. Algo como eso es este sistema que está acá. Y luego, por último, dice que es por correa dentada, que es esta correa, cierto, de goma, que, digo de goma, en realidad no sé cuánta goma y cuánto material tiene, pero es un material como de goma. ¿Ya? Muy parecido al cálculo neumático, ¿Ya? Que tiene tela, entre medio está cosida, etcétera. ¿Ya? Pero es un material blando en comparación con esto o con esto. ¿Ya? Cada sistema tiene sus ventajas y sus debilidades. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, esta tiene una ventaja que es silenciosa, pero quizás no puede transmitir tanta fuerza como esta que está acá. Esta, cierto, tiene la ventaja que funciona súper bien, pero es más ruidosa. ¿Ya? Aguanta alto torque, etcétera. Y este que está acá es un sistema que es un poco más complejo de mantener, es un poco más caro, etcétera. ¿Ya? No es que uno sea mejor que el otro, pero lo más común es esto que está acá. ¿Ya? Este tipo de cadena es, por lejos, el sistema de transmisión más común en motocicletas y que es muy parecido a una bicicleta. ¿Ya? Y es justamente el que yo les voy a explicar ahora. Dice, la cadena y el piñón o catalita. Cadena. Dice, una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también en que la cadena vaya suficientemente tensa. Piñón o catalina. Dice, cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente, en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena. ¿Ya? Miren. Esto que está aquí, lamentablemente no tenemos la imagen completa, pero esto que está aquí es una catalina. ¿Ya? Esto. Esto es una cadena. Cosa importante en las que fijarme. La cadena se estira con cada golpe cada vez que aceleramos se va a estirar. ¿Es normal? Por supuesto que es normal, pero llega un momento en que la cadena hay que reemplazar. Cuando yo me doy cuenta que la cadena ya está muy suelta, genera mucho ruido, etcétera, ¿cierto? O me doy cuenta que aquí en esta zona de acá no me empalma bien esto con la cadena, ahí es la hora de cambiar. Si yo la cambio, ¿cierto? Lo ideal, así como lo más óptimo, es que yo cambie cadena, catalina, y el piñón que es una pieza muy parecida a esta pero chiquitita que sale del motor. ¿Ya? Entonces, de aquí serían tres piezas, catalina, cadena y el piñón que va adelante en el motor. ¿Por qué? Porque de esa forma van a estar cierto las tres igual de nuevas y en buenas condiciones para que se empiecen a gastar parejo por decirlo así. ¿Ya? Ahora, siempre digo, o sea, yo siempre me pongo en el punto de vista del consumidor. ¿Ya? A veces esto no lo encuentro o es muy caro. ¿Puedo reutilizarlo? Sí, lo puedo reutilizar. Siempre y cuando esté en buenas condiciones. ¿Cómo sé que está en malas condiciones? Porque va a estar muy gastado acá, los dientes van a estar muy puntudos, etc. Si yo veo desgaste evidente en esta zona o en esta pieza, debo cambiarlo igual que el piñón de adelante. No debo esperar que ese desgaste sea demasiado. Si yo me doy cuenta y que ya está gastado aunque sea poco, ya debería cambiarlo. Si yo lo miro y lo veo íntegro, es decir, no se ven desgastes importantes, ¿cierto? Lo puedo dejar y siempre y cuando la cadena nueva empalme perfectamente en todos los dientes. De lo contrario, voy a poner una cadena nueva y no me va a durar nada porque esta pieza va a estar mal y me va a echar a perder también la cadena o la pieza de adelante, el piñón, etc. ¿Ya? Entonces aquí, falla común, desgasto. Se alarga la cadena. Una forma que tengo también para saber si la cadena se alargó demasiado es que la moto en el eje trasero se puede mover la rueda para atrás o para adelante. Cuando uno pone la rueda nueva normalmente queda más o menos adelante. Tiene como un riel la rueda donde yo puedo desplazar para adelante y para atrás. Si yo voy desplazando la rueda para atrás para tensar la cadena y llega un momento en que te atreve a tensar y no se puede tensar, ahí significa que necesitamos cambiar de cadena. ¿Ya? Súper, súper importante queridos alumnos, amigos. Eso. ¿Ya? Estamos listos con la clase del día de hoy. ¿Ya? Se gasta por desgaste y en el caso de los frenos van a estar los frenos más abajo. En los casos de los frenos también tengo las pastillas y las palatas que se cambian por desgaste. ¿Ya? Y esto que está aquí, mirá, aquí, fíjate que aquí va una manguera para arriba. Esa manguera debo revisarla siempre que la goma se vea íntegra. ¿Ya? Que no se vea como muy vieja menos que esté agretada y menos que tenga algún tipo de daño. Esa manguerita que va desde la palanca de freno hasta el cáliper que está acá debe estar en las mejores condiciones. si no debo reemplazarlas. No son caras por si acaso. A veces son difíciles de encontrar pero no son caras. Amigos míos, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es PracticaTex.cl y espero que a todos les vaya muy bien. Un saludo a mi amiga Cristina. Por favor, Cristina, si tiene alguna duda, consulta, comentario, hazla ahora ya que no opinaste nada en la clase. Ya, te voy a poner un 4 nomás hoy día. Así que, eso, amiga Cristina. Cualquier duda, consulta, comentario, me queda un par de minutos más y ya después si no hay duda, consulta, comentario, me voy desconectando. A todos los amigos que están viendo esta grabación, les mando un abrazo grande del profe Ricardo Cornejo y harto ánimo para seguir estudiando, cierto, ahora para la licencia y luego para cualquier otra cosa que necesiten progresar en su vida. Nos vemos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y chau, chau. Me quedo esperando algún tipo de comentario. chau. Gracias. Gracias. Perfecto, Cristina. Ya, no hay problema. Que te vaya súper, súper bien. Sí, pues son como son nombres nuevos. Cosas que a lo mejor nunca te has parado a observar mucho. Es normal que al principio cueste aprendérselo el nombre. Aparte, que hay tantos nombres para una sola pieza. Por ejemplo, el disco de freno lo puedes encontrar en un país como disco de freno. Y en otro país como rotor de freno. Entonces, claro, es un poquito difícil. Pero ahí da poco nomás. Un abrazo, Cristina. Cuídate mucho. Si tienes una moto cerca, trata de acercarte a las piezas. Familiarizarte con ellas. Mirarlas, moverlas para allá y para acá. Y eso te va a ayudar un montón a recordar los nombres. Cuídate mucho. Nos vemos. Muchas gracias por tu atención y por haberte conectado a tantas clases. Cuídate mucho. Nos vemos. Ricardo Cornejo, practicatest.cl. Gracias a ti, Cristina. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Uf.